La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados realizó el foro Análisis del Paquete Económico 2023 con perspectiva de género, avances y retos, donde legisladoras y legisladores se pronunciaron por fortalecer la atención a las mujeres, niñas y adolescentes en cuanto a servicios de salud y educación, así como reducir la brecha salarial y erradicar la violencia en el hogar. Y el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval, fue invitado a participar en la mesa Perspectivas de las Instituciones Públicas, donde recomendó analizar aquellos programas que pueden reducir la brecha de género. Recordar que para este año tuvo un presupuesto un poco mayor de 233 mil millones de pesos, hay 106 programas incluidos en este netzo, 44 programas son de desarrollo social. Importante destacar que 40 de esos 44 programas se vinculan en algún grado con alguno de los derechos sociales que utilizamos en Coneval para medir la pobreza, 28 se vinculan en algún grado con algún tipo de incidencia, con alguna de las carencias o la dimensión del bienestar económico para el Coneval. Recordar que el presupuesto de los 44 programas de desarrollo social para 2022 fue de alrededor de 900 mil millones de pesos. El titular del consejo hizo un llamado a garantizar el acceso a los servicios de salud, en especial para niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas mayores, y mejorar la calidad, además de impulsar la prevención de la salud, programas de seguridad social para mujeres en situación de pobreza y madres jefas de familia, así como regularizar la tenencia de vivienda con la titularidad para mujeres. Es importante garantizar el acceso a los servicios de salud especializados de las niñas, niños y adolescentes, mujeres y personas mayores, para así como mejorar la calidad de los ya existentes. Evidentemente se requiere el financiamiento y el presupuesto para fomentar o apoyar la formación de especialistas, junto con un incremento en la inversión operativa y de infraestructura, así como lograr la cobertura, calidad, disponibilidad de los sistemas de salud no contributivos.